Aprovechamos la escuela de verano, aprovechamos la hermosa pirata que cuenta el Aeroclub para conjuntamente con los chicos de la Escuela Municipal de Canotajes llegar a los niños con la propuesta del ritmo, ¿no? Los chicos que tengan las primeras nociones, el aprendizaje de poder subir arriba una canoa y contar con la enseñanza de los chicos para esta actividad, ¿no? Una actividad que es muy nuestra, ¿no? Sí, exactamente, muy nuestra y una actividad que los chicos la llevan adelante muy bien y que de a poquito va creciendo y la idea es darle este empuje con los chicos de la colonia durante estos meses de enero y febrero para que vean, lo aprendan y durante el año se lleguen ya directamente al galpón de canotaje allí en el Parque Tau y puedan participar durante todo el año de clases de remo con los chicos de ahí de la escuela, ¿no? Bueno, hay una buena relación, hay una situación también de apoyo del municipio a la actividad del canotaje. Sí, este año que ha pasado hemos estado cerca colaborando con ellos para el desarrollo de los diferentes torneos que ellos participan en el circuito bonaerense con muy buenos resultados han obtenido los chicos y bueno, gestionándole algo para ellos ya sea kayak para el desarrollo de sus competencias olímpicos, algunas canoas de escuelas, chalecos salvavidas, remos, ya sea en Nación a través de los ministerios y en Córdoba a través de la agencia. Estamos muy cerca, hay cerca del Ministerio de Nación para ver si puede llegar a algo lo más pronto posible. Y esto expresaba respecto del tema Guillermo Piazza, miembro de la Comisión de Canotaje. Estamos con los chiquitos de las escuelitas de verano, enseñándoles lo que hacemos nosotros prácticamente de chiquitos, que aprenden a respetar el río, que aprenden a jugar con las embarcaciones, a ir a remar, es una actividad hermosa, al aire libre, que se puede disfrutar en cualquier lado. Esto es un chiquito chiquito con iniciación de natación y enseñamos lo que hacemos nosotros para que aprendan, digamos. Porque están tomando contacto ya con las embarcaciones, digamos, algo novedoso porque no lo habían hecho nunca. Y no sé, en una pileta de natación tampoco. No, no, se suele hacer en otros lados. Nosotros la primera vez que lo hacemos, ya lo hicimos en un club, también con una escuela de verano privada. Bueno, pero desde la municipalidad ya tenemos iniciativa con la municipalidad ya hace un tiempito, en este verano, digamos, y no podíamos concretarlo, hoy conseguimos los horarios y todo. Así que bueno, ya arrancamos, ahora hay que darle continuidad. O sea, se prenden los chicos, ¿no? Si les gusta, veo que están haciendo ahí la fila para poder subir a la canoa. Sí, les encanta, les encanta todo lo que sea con el agua, los chicos, las embarcaciones, algo nuevo, les encanta. Muchas ganas de disfrutarlo y bueno, eso nos entusiasmo nosotros también, que ahí está la iniciativa. Está en los papas que le pierden el miedo al río y la confianza al río y a los chicos, ¿no? Que aprenden a nada, a desempeñarse solos, con el agua, con el río, con toda la naturaleza. Y la posibilidad de que aquí surja algún nuevo integrante del grupo de canotaje, ¿no? Sí, eso sería lo ideal desde chiquito iniciarlo para que esté en las líneas nuestras de competencia y todo eso, porque realmente para que uno llegue a alto nivel tiene que pensar de muy chiquito en todo el rubro de actividad, ¿no? Porque es la forma. Bueno, muchísimas gracias, seguramente podríamos hablar de la actividad, no sé cómo se viene dando en este verano la actividad. Habíamos visto, por ahí puede ser motivo de alguna otra nota más extensa, pero que se han sumado nuevos integrantes. Sí, sí, tenemos un grupito que le dan clases particulares o, digamos, casi exclusivos en el río, pibes de entre 13 años para arriba. Tenemos 7, 8 pibes que están yendo a remar casi todos los días. Algunos están de vacaciones en este momento, pero hay uno o dos que ya están saliendo en calles de competencia cada uno con meses, con uno o dos meses de gozo que con una velocidad, con una constancia impresionante. Quiere decir que la actividad gusta y gusta mucho, ¿viste? Hay que explotarla, digamos.